Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola. Nosotros somos todo este equipo que tenemos aquí. Nos llamamos CISA. ¿Qué es CISA? Somos el Centro de Innovación Social y Ambiental, en el cual hemos encontrado que, menos mal gracias, nos tocó de último, porque todas las actividades y todos los eventos que quieren hacer se pueden conectar con el CISA. Entonces, aquí les vamos a ponerle qué es lo que vamos a hacer. Este es un nombre técnico por ahora, ¿no? La idea es ponerle más marketing y que sea más vendida. Pero por ahora sí. ¿Qué queremos hacer? Promover el desarrollo de soluciones de innovación social a problemáticas sociales y ambientales por medio de la articulación de actores sociales. Para eso es que necesitamos identificar actores que hay muchas experiencias ya existentes como hilando otras actividades donde hay actores, donde hay gente que hace cosas de innovación social. Entonces, es identificarlos a través de eso y por el trabajo propio. Y en sí lo que queremos en el centro es un espacio físico donde la gente pueda ir, diferentes actores de los que estén trabajando puedan tener más o menos parecido a un hub, pero que sea acá desde la región, donde no sea algo como un evento, sino que constantemente tengan ese espacio para ir a llevar una idea o una idea más madura, donde encuentren ese apoyo, donde puedan tener esos actores, inversión de impacto para desarrollar la idea, para solucionarlo, donde se tengan en cuenta las comunidades que también puedan llegar. O sea, sí es la idea del centro. Para eso, ¿qué necesitamos? Pues diseñar y estructurar todo el proyecto, identificar los aliados estratégicos, que aquí hay muchos. Conexión, obviamente, todos hemos hablado de que la necesidad latente es que yo haga una cosa, pero no sé qué hace mi compañero. Pues en el centro la idea es que eso existe y pueda pasar. Evaluación y monitoreo, que ahí nos apoyamos mucho en las TIC, que también puede ser lo que está contando Felipe, de cómo medirlo y cómo tener una plataforma. Podemos hacer data mining o cosas así para monitorear qué es lo que estamos haciendo y los indicadores que vamos a mostrar. Oportunidades, la voluntad política, que es mejor ejemplo que este escenario. Redes, todos estamos apuntando en el mismo norte. Voluntariado también es un tema que queremos meter aquí, porque creo que es importante tenerlo en cuenta y es que los voluntarios son los líderes del futuro del país y si los líderes del futuro del país en este momento no tienen en cuenta las oportunidades o las necesidades sociales para solucionarlas después. Entonces, listo, lo solucionamos ahorita, pero después, ¿qué va a pasar? Entonces, todo un trabajo perdido. Es necesario tener en cuenta a los voluntarios que en sí son universitarios en su mayoría, que sepan qué está pasando y que sepan que eso que está pasando pueden darle una solución. Las TICs, como lo dije, también es una oportunidad. Y los riesgos, pues la inversión de quienes nos crean en el proyecto y nos montemos de verdad. Compromiso del gobierno, ciclo y voluntad política. Actualmente existe, pero no sabemos después qué va a pasar con la voluntad política. Bien, gracias.